¡Suscríbete! Bueno, yo también, pero... Al menos no me siento orgulloso. Hazte la muerta. Te estás pasando. No le des mal rollo, no le des mal rollo. ¿Qué eres? Ahí vemos un cadáver contagiado por la epidemia. Es impasible, insensible, incapaz de tener remordimientos. No lo entiendo, pero está cambiando. Siente y está aprendiendo a ser humano de nuevo. ¿Es él? ¡Ay, Dios mío! Sí. ¿Qué tal? Habéis iniciado algo. Sea lo que sea lo que hay entre vosotros, está contagiando a los demás. Papá, se están curando solos de alguna forma. No se están curando solos. Venid conmigo. Abran fuego, derecho de seguridad. Lo estamos cambiando todo. Vemos cadáveres luchando contra el esqueleto, señor. ¿A quiénes disparamos? Disparadle a esto. Hola. Así que es tu novio. Tu novio zombi. Cállate.